Si usted tiene salida, pero no importa que se le va a estar eso, pero yo no voy a estar eso. ¿Cuál es la salida aquí de ustedes? ¿Aquí es la entrada? ¿Para usted tener cuentado con esto? Tal vez no nos siguen los chuchos. Cuidado, cuidado. Bájenlo, bájenlo. Bájenlo, bájenlo. Bájenlo, bájenlo. Bájenlo, baixos, bájenlo, bájenlo. ¿Y qué pasa? No comments here. Ya no clara en告诉as. Ângeles. Gracias por ver el video Ahí está Ahí no le cerro Mejor un poquito para atrás Están en misa, ya van a salir Y nos van a agarrar aquí Tantito Si Está cargando el teléfono Ahí lo conecto Agua Probemos Se puede quedar ahí De una vez Encendido ¡Suscríbete!